Buenos días, hoy estamos aquí en la torre de Trump, esperando al señor Kanye West, que se va a reunir con Donald Trump, creo que es con quien se va a reunir, un momento, un momento, ahí viene, ahí viene ya, ahí, Kanye, Kanye, aquí, sí, 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 hola, hola, sí, soy de Univision, no, de Telemundo, de Fox, no, de CBS, ¿te ve hasta acá? ¿Me doy? Solo quiero una pregunta, solo quería preguntarte algo, espera, ok, bueno, se me fue mi oportunidad, ay, se abrió el otro elevador, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, eh, Mr. Coño, Mr. Coño, ah, oh, y ahí viene el señor ese grandote con él, hey, déjenlo en paz, déjenlo en paz, ok, tengo un club, sí, déjenlo en paz a él, tengo un club de rehabilitación de locos, y él vino a, jejeje, vino a anotarse, ah, está bien loco, está como ido, míralo, no habla, di algo, ah, ah, este está más loco que yo, pero Beyoncé es más, ah, más talentosa que todos y Illuminati, Cállate mejor, lárgate de aquí, tú también, cabrón, lárguense, lárguense, ya, Melanca, Melanca, ven, fíjate que no te hayan robado nada, ok, hey, guys, muchachos, asegúrense que no se robaron nada, acompáñenlos hasta su carro.